Música Llueve en esta tarde gris oscura Sigo esperando a la luna que me traiga tu mirar Que se va perdiendo en los recuerdos Y alimenta ese silencio que se llama soledad No seré más que un adiós Volverás en la canción Llueve y se va borrando el camino Donde dejaste un olvido en lugar de un despertar Solitaria senda de un abrazo Que se duerme en el regazo de una nueva libertad No seré más que un adiós Volverás en la canción Llueve y sigo buscando en tu nombre Esa magia que aún se esconde Y algunos llaman amor Canto en la mañana limpia y pura Solo encuentro la ternura que me enseña otro mirar Se dibuja el sol en las alturas Siento el calor en su regazo Y es tan sincero su abrazo Lo que emociona mi cantar No seré más ese adiós Y renasco en la canción Canto y sigo buscando el camino Que me lleve hacia ese abrigo Que algunos llaman amor No seré más que un desgracia No seré más que un desgracia No seré más que un desgracia Gracias.